¿Te imaginas que todos estos días de aislamiento a los que estamos sobreviviendo los estés pasando con un agresor? ¿O una persona que te violenta todo el tiempo? Esta es la realidad de muchas mujeres y menores de edad que están viviendo su aislamiento con sus agresores. Veamos qué sucede con ellos. Hamu y Chiswarkas. El 63% de peruanas, de todas las peruanas, ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus convivientes o parejas. Y el 60% de agresiones sexuales ha sido dentro del hogar de la víctima. Esto quiere decir que la mayoría de violaciones sexuales y de agresiones físicas y psicológicas por parte de tu pareja se dan en el hogar. Hogar en el que ahora, por estado de emergencia, tienes que aislarte todo el tiempo con tu agresor. ¿Se dan cuenta de lo complicado del asunto? ¿Cuántas veces hemos escuchado de menores de edad violentados sexualmente en sus casas por sus padres, padrastros o algún familiar? ¿O casos de feminicidios de mujeres asesinadas a manos de sus esposos? Situaciones que se dan en las casas. Para muchas mujeres, los momentos en los que no están en casa significan un escape de la violencia que sufren en el hogar. Y muchas de ellas aprovechan estos momentos para salir y pedir ayuda. Sin embargo, queremos recordarles que los servicios o espacios para atender casos de violencia hacia la mujer siguen abiertos en este estado de emergencia. Por ejemplo, está la línea 100 que atiende todo el día. Ahí te van a orientar para decirte a qué centro de emergencia puedes ir. Y si en ese momento estás sufriendo algún tipo de violencia, puedes llamar a los policías y ellos tienen que ir en ese momento. Hemos atendido hasta el 31 de marzo 5.418 llamadas. Y de ellas hemos atendido con nuestros equipos itinerantes de urgencia a 538 mujeres agredidas. También está el chat 100 al que puedes escribir por WhatsApp y los mismos centros de emergencia mujer que están en las comisarías que están atendiendo aún en este estado de emergencia. Y aunque tenemos estas líneas y servicios de ayuda, es verdad que son limitados y que ha habido ocasiones en las que han actuado de manera poco eficiente. Pero recuerda, muchas de estas mujeres no saben sobre la línea 100 o el chat 100 o los mismos centros de emergencia mujer y puede que en estos días de aislamiento no sepan cómo pedir ayuda. Lamento informar que también hemos tenido que atender 43 casos de violación, 27 de ellas a niñas. Exigimos que a pesar de este estado de emergencia, estas situaciones sean atendidas con urgencia de vida y no se dejen de lado. Si sabes de alguna persona que en este momento está sufriendo algún tipo de violencia, coméntale sobre estas líneas y servicios de apoyo. Ten empatía, puedes ayudar también difundiendo este video. Huayca y varios medios están hablando sobre el tema. El mismo presidente ha dado unas cuantas palabras al respecto. Seguimos a través del sector atendiendo y haciendo todo nuestro esfuerzo para cuidar y proteger a las personas que han sido agredidas. No estás sola. Comenta, comparte, suscríbete, dale like. Tenemos mucho más que decir. Ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza. Ay, mi cuna, puños de Akazún.